¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de vuelta, estamos en Minecraft, en el segundo episodio de la serie, pues esta de survival lava, como se quiera decir Y bueno, nos hemos encontrado en las escuelas allá abajo, vamos a ir a ver qué hay allá abajo ahora mismo Vamos a tirarnos por aquí ¡Eh, eh, ah! Acabo de encontrar agua ¿Dónde? Agua, cubo o no ¡Agua! Y me acabo de escuchar, creo, no ¿Cubo o no? Y llevamos pa' ahí, lo que tenemos que hacer es un baúl, ¿sabes? Para guardar las cosas y no morir El spawn, dejamos cosas Me quedo medio muerto Es verdad Venid al spawn, venid al spawn un momento, que he encontrado una cosa muy interesante Vamos al spawn y detrás del monumento ese, pues nos ponen, hacemos un baúl y dejamos todas las cosas No, no, detrás del monumento vas a flipar lo que hay, chaval ¿Pero qué coño has hecho? No, no, yo no he hecho nada ¿Dónde está el spawn? Allí Pero esto es al principio, inútil, es que no sé, la verdad ya estás muy perdido tú, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Venid, venid pa' aquí, anda Venid con el rey Espera, espera Vamos a olfatear Pues hemos cogido la piedra del puente, no sé vosotros, para hacer unas cosas de piedra Sí, también Yo he pillado Lo había probado, pero... Venid, aquí anda Voy a pillar la obsidiana, tío ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Con el puño, como aquel amigo, Pampis Sí Sí, sí, cogemos... ¿Alguien tiene un baúl o algo, tío? ¡Niet! Yo tengo madera Y yo, pero no sé si me... Bueno, me llega para un baúl No, 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 o sea, venid por aquí Eh, chus, ven, chus Y, ye, haz un baúl o algo, que es que no me llega para hacer un baúl Tengo nueve de madera, ocho de madera justo para... Aquí tengo un baúl, mira, aquí tengo un baúl ¿A dónde estás? Mira, baja ¿Qué coño es eso? ¿Lo has hecho tú? ¡No, Kata! Entra aquí, entra aquí ¿Qué es esto? ¿Y esta cueva? ¡Yo qué sé, loco! ¡Me la he encontrado antes! ¿Pero qué coño? Espera, que tengo... ¿Qué tengo... Espera, que tengo de esto? ¿Hacemos un baúl o qué? Hay mobs, eh Voy a dejar un baúl Eh, pío la madera esta No, no, hacer una mesa de crafteo Hacer una mesa de crafteo Pues hacerla, coño Espera, voy a dejar aquí el cartel Voy a dejar aquí la clay y esto Las botellas de encantamiento Voy a dejar mis botas encantadas también ¿Tienes botas de encant... Botella de encantamiento, tío? Sí, y un montón que he perdido antes Cabeza Va, va, va Eso no se rompe Voy a hacer un pico, eh Espera Ahí está la de la araña ¡Eh! Ah, coño Yo he pensado yo voy Hostia Voy a hacerme un pico de piedra Aquí sí que picas piedra, tío Aquí Ya, ya Pío, aquí hay carbón Yo voy poniendo las torchas, eh Sí, sí Pica piedra Toma, te doy una Bueno, da igual Baja Espera, coño Que voy a poner una torcha aquí Ah, ya me he suicidado Venga ¡Joder puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Tiene el agua, tiene el agua, tiene el agua, tiene el agua! ¿Qué haces, pico loco? Es que aquí está... Que hay una... Yo también me tiro, da igual Yo me he tirado, pero... ¿Te puedes tirar por aquí, eh, Chus? Aquí que hay otra... Pero que yo no quiero tirarme, que tengo toda la comida yo, cabrones Pero que hay enredaderas Eh, poca coña Pero que tengo toda la comida yo 360 ¿Qué es esto? ¿Cuántas arañas? Sí, sí Que rompe spawns, anda, que hay spawns aquí fijo Pero si tienes un pico tú o no Me van a matar, tío Pero tienes pico o no Sí, pero me van a matar el esqueleto este Me van a matar, me van a matar Me van a matar Que no, que no mata, no mata, hijo de puta Me quedan dos corazones ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! ¡No! ¡Qué he visto, que está aquí! Voy a poner antorchas, anda ¿Dónde? Vale Si me dais una antorcha voy a por el mob Que ya sé dónde está Vale, vale Tú todavía hay un spawn de arañas ahí fijo Sí, 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 sí ¿Estás atrás, atrás? ¡No! Aquí dentro, aquí dentro No puede, no puede entrar Ah, sí, sí que puede entrar ¡No! Me ha matao ¡Me ha matado el Iye! ¡Guarro de mierda! Eso sin querer Pensaba que me voy a matar araña, tío Maldita rata asquerosa de persona, ¿sabes? Toma, te ve tus cosas ¿Qué cosas? Si solo tenía un pico y dos antorchas, huevón ¿Ah, sí? Si tienes un cartel aquí Encantado Yo no Baja Me cago en la mierda esta de... Quítate la de araña esa Una araña ahí, ahí, araña, araña ¿Qué haces tú? ¡Ah, vale! ¡No me matarás, hija de puta! ¡Ah, que me matan! ¿Pero qué haces, Pampis? Que te rodean Que son más que tú ¡Contra todas! ¡Yo! ¡Contra todas! ¡El domador de arañas! ¿Pero qué es eso, tío? ¡El domador de arañas! ¡Está aquí el spawn! ¡Está aquí el spawn! ¡Lo he visto! ¡Está delante mío! ¿Pero qué spawn? Si alguien lo rompa, tío, el spawn ¿Quién tiene vida, anda? Yo no Bueno, yo sí, ahora Pero si no hay ningún spawn, guarro Sí, sí, que hay uno, que hay uno Te lo digo en serio Te lo digo muy en serio Que no Me has troleado Subo a guardar cosas, nen Me has troleado, sos guarro Y me han matado ¿Qué dices? Que no te he dicho nada ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Está enfrente, está enfrente, tío! Cabrón Tú coge la espada de piedra Que no, que no, que no pides espadas Hay que ir con picos O sea, romper esa mierda y hasta irnos corriendo de ahí No digo que en el baúl no hay una espada Ya, ya lo sé, pero hazme un pico, anda Sí Hazme un pico Ah, vale, hay un pico, hay un pico ya Yo estoy haciendo táctica suprema, eh Yo voy a romper el spawn si me dejas las arañas Si te dejas las arañas Va, entramos, va Ahora sí, ahora sí, va Bueno, voy a por el carbón, yo Voy a por el carbón, eh, tú ¡No, no, no lo he roto, no lo he roto! ¡Me voy a matar, me voy a matar! No, 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 es imposible, es imposible, tío Lo ves ahí con cinco arañas al lado, eh Es imposible Si de repente aparezco por el techo, no os extrañéis Pero que, que cabrón, va a entrar por arriba ahí a los guarros Obvio, ¿no? Pero que es imposible, que te meten golpes y es imposible romper el spawn Tío, vamos por fuera, bordeamos por... Hay un bujero, hay un gilipollas que está haciendo un bujero Tú, 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 hay una lana ahí, hay una lana Esa lana es para el monumento Ojo, 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 hay una lana Para el monumento Tú vas a conseguir, vas a conseguir la, o sea, tela de araña para hacer camas, tío Espera, no, no, no hace falta que lo destruyamos Puedo poner una, una antorcha y ya está No seáis, no seáis masocas, tío Masocas Yo tengo ocho antorchas Si me doy prisa, lo rompo Va, tío, ¿ves? Que están todos a por mí, tío Vale, yo ya la he liado parda, o sea, tengo que volver a subir Bueno, no, espera, voy a... Un corazón, me queda, un corazón Va, va, chus, mátalos Que no Va, 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 va Antorcha, antorcha, antorcha Ya he puesto antorcha No, sí, sí, vale, vale, ya he puesto antorcha Hay una alana, no sé si se la has visto, hay una alana No, no, no la he visto, es que me liado y le daba el botón de escape y de todo, no sé, la verdad, no me liado de todo y le he dado el botón de escape Tú, ponte, ponte, o sea, te doy este cartel Espera, espérate, que pilla las espadas, pilla las espadas, y ahora las matamos, tío Yo estoy haciendo un trazo presa, eh, estoy haciendo un trazo presa He matado ya Yo voy a hacer un trazo presa, eh Es imposible, tío Vale, vale, me estoy cargando arañas, me estoy cargando arañas Si veis, si veis el bujero, estoy yo, eh Vale, 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 ya no hay arañas casi Ya casi, muy bien dicho Es que te veo, ¿sabes? Pero, a ver, vale Veo el nombre, pero no ¡No, me cago en la madre, tío, de todos los vírgenes Los vírgenes, ahí Oye, ¿podéis tirarme un pico? Pero si ya no aparecen, en teoría, arañas En teoría Ahí, está lleno ¡Qué mentiroso! Pero si, ¿qué es eso? Pero si he puesto mierdas de esas, tío He puesto antorchas Pero es que ahora hay zombies también Que mentiroso, eh Pero que hay, ahora hay zombies ¿Cómo nos quería trolear? Pero que sí que he puesto una antorcha, guarro Métete aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro No, yo no me pongo ahí, que a mí me matan ¿Por qué te vas, pampis? ¡Se me ha ido! ¡Eh! Necesito que alguien me ayude Estoy aquí medio encerrado, ¿sabes? Eso tiene que haber más respawns, tío No solo puede haber ese Es imposible que haya ese solo Oye, voy a bordear, eh O sea, en vez de ir por ahí recto, voy a bordear Ille, que estoy rompiendo el spawn ¿Aquí me puede tirar un pico? Ille, vale Aquí hay otro respawn, aquí hay otro respawn, Ille ¿Dónde? Aquí abajo ¿Abajo dónde es eso? Aquí donde estoy yo, mírame, mírame Espera, que lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo Vale, lo he roto, lo he roto, lo he roto Un corazón y medio me quedó Guille, te veo como si estuvieses al lado Ya, yo también Necesito ayuda Tú arriba Necesito subir Yo estoy haciendo camino alternativo, eh Tú, vamos a la lana Tú, tú, lana, lana Pero que no tengo vida Sí, pues ahora es de noche, ¿sabes? O sea Guau, es que ahora como... Madre mía, y me matan otra vez Es que esto es la mega muerte, ¿sabes? Y quédate ahí, que ya estoy casi Quédate ahí, ¿dónde estás? Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, necesitamos cuatro de... De tela araña, espera que la consigo ya ¿Para qué, para acercar más? Sí Yo no veo nada ¡Hola, ya, ya, ya! Viene ha habido Me llevo aquí Yo... Me llevo en ella Hay un montón de pulvos en el agua tío, la verdad Hay un montón Sí, son, se enderemos Tú, tú, eh... Vamos, tío Besar a la lana ¿Qué te veis? ¿Qué te veis, qué te veis? ¿Qué te veis? Aquí está la lana Aquí, a mi izquierda Pero que ves aún ahora pareciendo arañas Tu derecha Pero si siguen reapareciendo un montón Voy a hacer antorchas, tío Sí, sí, hace antorchas, porque es que nos está hinchando Nos está moliendo aquí a palos Eh, eh Mira que hay antorchas Espera, que las pongo Quiero ver la luz ¡Oh, luz! Vale, ya está Por fin hemos iluminado la zona, tío Vale, este lado sí Vale, mira, ya se ha ido Que hay un pico de piedra, que hay un pico de piedra aquí, que era mío Vale, vale, está aquí lo mío Comenzará a picar en línea recta hacia mí, porfa Si me veis Pero ¿dónde está? Mira, coge la lana que está ahí dentro Voy, 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 espera Entro por aquí, entro por el lado Por mí que está en el agua, ¿eh? Los respawns No, 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 ya no hay respawns ¿Por qué reaparecen? Me quedan dos corazones, tío Vale, ya está Él pide la lana ¡Hola! Si es todo de lana Espera, pero eso lo tienes que pillar uno No, yo pido todas Que no, deja, deja alguna Por si la pierdes, tío No, ya, ya, voy a pillar uno o dos Pío dos, ¿sabes? Y ya está Pía 20 ahí Alguien me ve, oye Está arriba, creo Está arriba, creo Comenzar a picar por si a mí, por si Espérate, que voy a pillar todo el carbón que pueda Para iluminar toda la isla Y que no nos aparezcan mobs ¿Dónde estáis? Yo estoy haciendo un túnel así ¡Oh! ¡Uy! ¡Luz! Yo en el mismo sitio Iye, píllate la de araña y hacemos camas Que ya, 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 ya tengo Chavales, aquí hay una araña ¿Cuántas tienes de tela de araña? Si ya tengo nueve de lana Mirad dónde estoy Pero es cama para ti, guarro, no para todos Mirad dónde estoy No Que ya hay lana Tómate toda la lana ¿Qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Pero cama para cuántos tienes? Cama para cuántos Para 20 ¿Tienes 20 de lana? Aquí hay una araña, ¿eh? A ver, baja para abajo Baja para abajo, pampi Vamos a hacernos unas camas Y vamos a dormir Para que salga de noche Para que salga de día Mira, aquí hay arañas, tío A mí no me rayáis Baja, pampis Bájate madera Bájate madera Bájate madera Esto se va piando, carbón ¡Está atacando la araña! ¿Pero baja? Si me está atacando Si está ahí la araña ¡Con tu puta madre! Vale Venga, pampis Te ha bajado madera ¿Qué dices? Pero si yo estoy aquí abajo ya ¿Pero te ha bajado madera? ¡No! ¡Qué guarro! ¿Qué me ha pegado? ¿Cómo sí que reaparece? Sí que reaparece ¡Araña! ¿Pero de dónde reaparece? Me matan, me matan, me matan ¡Uf! No tengo vida, ¿eh? Tengo medio corazón Pues métete en un agujero Pero si no tengo vida Tampoco no tengo comida Oye, te de mis cosas Toma, pillarlas todas ¿Para qué? ¿Para que me va a morir? Toma Toma Ah, vale, dame Vale, vale, vale Oye Vale, vale, estoy comiendo ¿Qué es esto? Se ha bugueado Pero... Hacer camas, tío Pero si tienes tú la lana Tengo tres de lana solo ¿Tú qué vas a tener tres? Ah, vale, es verdad Si en el cofre hay un montón de lana No sé por qué nos peleamos Oye, esta piedra es rara, ¿eh? Mira aquí, mira aquí, mira aquí ¿Qué es esto? ¿Un baúl, un baúl, yye? Espérate, ahora hay que pillarlo Pone... Pone tracks y cars ¡Hola, hola! ¿Qué es esto? ¡Loy! ¿Dónde nos lleva esto, tío? ¿Al monumento? ¿Esto nos llevará al monumento o algo? ¿No? ¿Qué dices? ¿Cómo se va por aquí? Por aquí no se va al monumento Te has dado cuenta, ¿eh? Sí, tú también, ¿no? Sí Vale, vale ¿Qué hace con lava? ¿Qué hace? Va con lana, lo hace con lana ¿Qué hace? No cojáis lana, cabrones Que como moramos no vamos a tener lana, hijo de puta ¿Pero qué hace, puto loco? Con lana cerrando esto Ya, se la queda a él, ¿sabes? ¿Pero qué hace? ¿Qué no coja la lana, guarro de mierda? Este hombre está un puto loco ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Dónde lleva esto, tío? Pero es que... Iye, que no mata la lana ninguna a mí, ¿eh? Yo no la he pillado Ya, se la ha pillado y la ha dejado guiar solo ¡Ya lo que tú muerto! ¿Ya has perdido la lana? ¿La habrá perdido toda? No, había plantado, tranquilo ¿Qué plantarse? La lana no se... ¿Desde cómo se planta lana? La había puesta, digo ¿Tú plantas lana en casa o qué? ¿Tienes su plantación de lana? Estoy raro ¡Pato loco! ¡Pero hacer camas, tío! ¡Hacer camas! ¡Pero quién tiene lana! ¡Pero si en el baúl hay toda la lana! ¡Pero en el baúl no hay lana! Si en el baúl hay 26 de lana o 25 ¡Concentralizamos madera, guarros! ¡Pero la madera está arriba! ¡Pues que alguien vaya! ¡Eso es lo que tenía yo de lana! ¡¿Qué es eso?! ¡Un arquero encima de una araña, Ille! ¿Qué dices? Ahí está, detrás tuyo, te está pegando Sí, sí, pues corre, corre Voy a por la lana Ahí, por la madera ¡La lana está aquí! ¡Qué le polla! Pero, ¿de dónde salen las arañas, tío? Siguen apareciendo ¡Y, muero, 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 muero! ¿Y qué? ¿Y esto ya va arriba? ¡Pero no tengo que pillar madera! ¡Sí, ven, ven, corre! Ya está Pero no tengo lana ¡Yo quiero un pico! ¡Es que la lana está aquí abajo, que la tengo yo! ¡Pégale, pégale! ¡Dale, calor, dale, calor! ¡Toma ya! ¡No me he quedado sin espada! ¿Tienes madera? ¿Cuántas tienes? Vamos aquí a donde... ¡Ille, vamos dentro de aquí, de las lanas! ¡Vamos donde las lanas! ¡Ven! ¡Vamos a dormir aquí dentro todos! ¿Lo hay? ¡Ven, ven! ¿Tienes madera? ¿Cuántas tienes? ¡Toma! ¿Cómo cojones habéis entrado ahí? Pues entrando hay una puertecita, no sé tú, ojo. Muy chula, la verdad, ¿no? Vale, sí, yo me ahogo, esto es... Vale, espera. Soy especial, ¿sabes? ¡Dame lana, dame lana! ¡Pero que no tengo lana, cógela! ¡Que está en el baúl! ¡Que la tengo ya está todo hecho! ¡Dame la lana, guarro! ¿Qué te cuesta darle a la cuizos, darme seis de lana? Vale, ya está. Vale, ya está. Espera, cabrón. Vale, ya está. Ya tengo las camas para todos. Vale, la pongo. ¡Venga, a dormir, perras! Pondrá que hay monstruos cerca. No puedo ya, no puedo haber monstruos cerca. Sí, hay una daña ahí. ¡Hija de puta! ¡Eh, tengo una espada! ¡Tengo una espada! ¡Sí! Ya, pues la he tirado yo. Está un poquito bugueada una araña. ¡Uf! ¡Venga, a dormir, a dormir! Pero si está aquí la araña hay que matarla. Vale, corre, a dormir. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, tampoco! ¿Qué hay otro aquí abajo? ¡Ah, toma, estoy durmiendo! ¡Ajá! ¡Ajá! Me queda un corazón. ¡Corre, ella, vente a dormir, corre! ¡Que me queda un corazón! ¡Corre, vente, duerme, duerme, duerme! ¡Uf! Ya tenemos aposento. ¡Oink! ¡Oye, que me queda! ¡Oye, papi, ¿dónde apareció? ¡Mira el paja! ¿Qué hace? ¿Qué pasa, loco? Está un poquito bugueado. Yo también, ¿eh? Estamos todos bugueados en el cristal. ¡Vaya puta mierda! Bueno, chavales, vamos a ir dejando por aquí. Que llevamos 20 minutos. Espero que os haya gustado. Hay que ir por detrás como siempre. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Vaya!